A fin de cumplir las propuestas de campaña y emprender nuevas acciones para la mejora del puerto de progreso, Julián Zacarías Curi indicó que cada una de las direcciones y unidades del ayuntamiento han puesto en marcha el proyecto 100 días, pues este es el plazo en el que brindará a la ciudadanía un balance de las primeras acciones relevantes realizadas para el beneficio de todos los progreseños. En primera instancia, la Dirección de Catastro y Zona Federal Marítima Terrestre a cargo de Alidip Muñoz compartió que entre sus primeras acciones figura la instalación del Comité de la Zona Federal, la cual será instalada con miembros de la Secretaría de Administración Tributaria y de la Secretaría de Administración y Finanzas, además de otras autoridades municipales, estatales y federales. Este órgano servirá para aprobar proyectos y programas para la preservación y mantenimiento de la Zona Federal. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.